¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más, una tarde de viernes más al programa cultural de televisión de Ferrol. Empezamos aquí ya Calidoscopio, un programa que en esta ocasión va a tener como protagonistas a la pintura, a la fotografía y también a las fiestas que todavía han seguido celebrándose en toda la comarca. Porque aunque estamos a final del verano, pues aún hay eventos importantes, de hecho reconocidos a nivel de toda Galicia, como ha sido esa fiesta del pan. Que sin duda, a pesar del tiempo, se ha llenado de gente ese paseo marítimo de lluvia, pues donde se llevó a cabo las actividades que todos los años el Concello de Nera celebra para exaltar su producto gastronómico más importante, ese pan. Y todo lo que se puede hacer con la masa que se elabora gracias a las aguas del río Beleye. Y les decíamos que también la pintura y la fotografía van a ser protagonistas porque tenemos preparada una exposición muy importante denominada El Bosque de Favilas, que ya pueden ver en la Fundación Esponab de Ferrol. Se trata de una pintura de estilo expresionista realizada por el vigués Xavier Magalláez, del cual también tendremos declaraciones para que nos explique pormenorizadamente qué ha querido transmitir con su pintura. Y también podremos ver las valoraciones que se realizan desde la gerencia de la Esponab en Ferrol. Esto a lo que se refiere a pintura y le decíamos que iba a haber también fotografías porque gracias al artista Ana Gil podemos disfrutar en la Galería Salgaderos de Ferrol de unas fotografías que han sido agrupadas en la muestra denominada Permanencias. Se trata de una exposición caracterizada por el juego de luces y sombras y también caracterizada por imágenes familiares, como van a poder comprobar. Como ven, variadísimo el calidoscopio de esta semana, que ya vamos a comenzar con el sumario. El pintor vigués Xavier Magalláez expone el Bosque de Favilas en la sede de la Fundación Esponab de Ferrol. Con una pintura expresionista, este artista llega al espectador para transmitirle el proceso vital de regeneración desde las cenizas. Miles de vecinos de toda la comarca de Ferrol y turistas se acercaron a Neda con motivo de la fiesta del pan. El evento, reconocido como fiesta de interés turístico en Galicia, fue un éxito a pesar de las inclemencias del tiempo. La artista Ana Gil vuelve a exponer en Ferrol este año con la muestra Permanencias, que estará abierta hasta finales de mes en la Galería Salgaderos. Escenas familiares se suceden en una exposición caracterizada por el contraste de luces y sombras. Bueno, empezamos en este caso con la pintura. Nos vamos ya a la Fundación Esponab de Ferrol, a la Sala Carlos III, donde hasta el 2 de noviembre vamos a poder disfrutar del Bosque de Favilas. Se trata de un título elegido para una muestra de cuadros con un estilo más bien expresionista que sin duda no nos va a dejar indiferentes. Vamos a ver algunas imágenes que nos llevan a esa situación de un bosque cuando acaba de ser quemado, esas cenizas que quedan después de un incendio. Y es que el objetivo de este pintor, del artista Xavier Magallá, es transmitir esa idea del resurgir después de un incendio, de un accidente como puede ser este, que por desgracia también conocemos en Galicia. Como decimos, una pintura expresionista, una pintura caracterizada sobre todo por el fuerte color y la variedad de los colores que Magalláes ha querido darle. Pero lo mejor es que los protagonistas nos lo cuenten, tanto Xavier como el gerente de la Fundación Esponab. Xavier Magalláes, pintor de Pontevedra, nos regala durante estos días un paseo por parte de su obra, que descansa en la Esponab bajo el título El Bosque de Favilas, un conjunto de más de 30 obras pictóricas que sin duda nos harán pensar varias veces sobre su significado. En el acto de inauguración, Xavier destacó las similitudes de la comarca de Ferrol con la de Vigo. Son dos ciudades con un mismo denominador común, la industria y siempre mirando hacia el mar. Y con las mismas necesidades y las mismas alegrías. Y por eso yo tenía muchas ganas de estar aquí. Tengo aquí unos amigos que fueron los coadjuntores que me animaron a venir, me animaron mucho a venir a Ferrol. Y cuando llegas aquí y eres mimado, respetado, tratado con cariño, entonces tratas de dar todo lo que puedes en ti. Magallanes indica que la inspiración que origina cada cuadro reside en las emociones del día a día, que en lugar de reflejarlas con la escritura, se reflejan con la pintura. Para Xavier, los cuadros son como ventanas abiertas que deben transmitir emociones al espectador, sin que éste piense qué es lo que ha llevado al artista a pintar de una manera determinada. En su proceso creativo, el autor del Bosque de Favilas deja sus preocupaciones a un lado y se centra en su trabajo, de forma que queda liberado de las preocupaciones diarias. El evento que hoy nos reúne, la exposición de don Xavier Magallanes, que se puede decir de este gallego nacido en los alrededores de Ferrol, allá por Ponto de Vedra, en la prodigiosa década de los años 50, la mejor cosecha del siglo pasado, y nacido pictóricamente a los pechos del increíble Laseito. Sabemos que comenzó su andadura allá por los años 80. Desde entonces, Xavier Magallanes no se ha bajado del Olimpo de los Éxitos, con sus continuas exposiciones a lo largo de todo este tiempo. El artista Pontevedrés asegura que de su pintura no hay pantone, es decir, algo concreto y definido. Magallanes busca en cada trazo, en cada pincelada, un diálogo con el espectador y trata con ello de que éste sienta emociones. A eso contribuye sin duda el gran colorido de los cuadros, que podemos ver hasta el 2 de noviembre en la Sala Carlos III de la Fundación Sponav en Ferrol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hasta ahora casi de la noche vamos a abrirles un poquito el apetito porque vamos a dar un paseo por lo que fue la fiesta del pan de Neda. Sin duda la variedad de lo que se puede hacer con la masa que se elabora gracias a las aguas del río Beleye es amplísima, tanto productos salados como productos dulces. Y van a ver lo encantados que quedaron los visitantes al Concello de Neda, tanto vecinos como turistas, de esos productos que compraron, incluso algunos de ellos nos lo dieron a probar. Vamos ya a esa fiesta del pan, que hay que recordar su importancia no solo en la comarca, sino también en toda Galicia, ya que hace poquito tiempo era declarada fiesta de interés turístico autonómico. Pero nos sumergimos ya en esa fiesta del pan. El tiempo inestable que se vivió a lo largo de la mañana del 7 de septiembre no desanimó al numeroso público que se congregó desde bien temprano en el paseo marítimo de Shuvia, atraído por el pan de Neda. La fiesta que el Concello organiza desde hace 26 años y declarada de interés turístico de Galicia en 2013 era la excusa perfecta para disfrutar del sabor de uno de los mejores panes de toda la comunidad. La verdad que no lo compré, yo compré lo mismo ayer, pero le damos pan de varios tipos, le damos dos o tres tipos de empanada también y algo de postre, pero todo lo que se falla aquí, claro. Un poquito de empanada y un poquito de boya, un poquito pues para lo del pan. Nos estamos echando de menos a muchos panaderos. Mira, llevo pan de maíz con pasas, que es muy rico. Bueno, es la primera vez que vengo a esta fiesta. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo, que nos enseña. ¿Ves? Mira qué rico. Así, las casetas de venta de las panaderías locales de La Nueva, Santa Rita, José Castro y Paca Castro despachaban desde las 10 de la mañana pan, dulces, empanadas y a ellas, como industria colaboradora, se unía también Roberto González. Este año la fiesta contó con un pregonero de excepción, José Ignacio Landaluce, alcalde de la ciudad de Algeciras, hermanada con Neda, desde hace más de tres décadas. Agradezco personalmente y oficialmente que antes los concejales del ayuntamiento me diesen la oportunidad de saludarles, gobierno y oposición, y hoy y en este momento agradezco, como alcalde de Algeciras, a toda la corporación municipal nedense, la inolvidable oportunidad de presentarme aquí, rendido a la belleza de este paseo marítimo de Chuvía, con un pregón entre mis manos y mucho cariño en el corazón, a brindar con Neda por la vida que despliega, por la paz que se adivina y por sus habitantes. Bajo la amenaza de lluvia arrancaba el acto formal de presentación de la fiesta y pregón. La Concejalía de Turismo agradecía la implicación de las panaderías y la asistencia del numeroso público, entre ellos alcaldes de municipios vecinos como Ferrol. Pero también habló el alcalde de la Real Villa, Ignacio Cabezón Lorenzo, para destacar la historia del pan de Neda. Comenzaba su andadura hay 26 años, un tiempo en que Carlos Pita ostentaba la máxima responsabilidad do Concello, pasando a formar parte da historia que hoxe celebramos. Empezando por los nosos paradeiros, auténticos artesanes do oficio, os apoyos para a nosa festa do pan fueron moitos o longo destos 26 años. Y hoxe, a través da Orde do Bolo Cachado, queremos reconocer a algúns deles. La historia del pan de Neda es rica como su sabor. Se remonta a la Edad Media y se sitúa, como recordó el regidor, en las orillas del río Beleye. Nos vamos ahora a la Galería Sargadelos de Ferrol, en pleno centro de la ciudad, para disfrutar de permanencias. Se trata de un grupo de fotografías que ha agrupado la artista Ana Gil, con la que ha querido mostrarnos imágenes que a muchos de nosotros nos resultarán familiares, espacios de un hogar, espacios con personas que bien podrían pertenecer a cualquier familia. Van a ver ese juego de luces y sombras que Ana Gil ha querido realizar con esta exposición, que durante todo este mes de septiembre vamos a poder disfrutar en este espacio de la Galería Sargadelos, una galería que ya saben que tiene siempre un lugar guardado para cuadros de todo tipo y para exposiciones también de otra índole. Sin duda un espacio que cada mes nos trae novedades, en este caso la novedad permanencias de Ana Gil. Como cada mes, la Galería Sargadelos de Ferrol refresca su sala, con nuevas obras y nuevas experiencias visuales. Estos días podemos disfrutar de una muestra del trabajo de Ana Gil, titulado Permanencias. Estamos ante una autora a la que gusta exponer por Ferrol, puesto que ya lo hizo a principios de este año en el Ateneo, con otra colección, Brumas y Espectros. Ana llega ahora al visitante con herramientas como la fotografía, el montaje fotográfico o el retoque digital. Todo ello integrado en un espacio que resulta muy familiar. Esta artista juega con el contraste entre luces y sombras y con la presencia de la figura humana en espacios más bien hogareños. En definitiva, en la exposición Permanencias, vemos escenas que nos recuerdan a nuestra propia vida, a nuestro propio día a día. Padres, hijas u otros parentescos se ven reflejados en unas imágenes que nos invitan a reflexionar sobre lo que Ana Gil nos ha querido transmitir. Si tienen curiosidad por saber lo que se siente observando estos cuadros, todavía pueden acercarse a la Galería Sargadelos de Ferrol, en la calle María, y dejarse llevar por estas peculiares instantáneas, que seguro no les dejarán indiferentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y se nota que empezamos una nueva temporada en el mes de septiembre, una temporada larga, porque la agenda cultural que les vamos a presentar ahora está cargadísima de eventos, ya lo van a ver, y es que parece que en septiembre vuelve a resurgir el arte y la cultura en general. Presten atención porque son muchísimas las citas que les dejamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya lo ven, hagan un hueco en sus agendas y es que las citas están pensadas para todos los públicos, pequeños y mayores. Nosotros ya saben que volvemos el próximo viernes y ya saben también que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook y en directo en la web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta el viernes que viene.